Deo necesitamos estos parquitos Wawawasa2 ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien El día de hoy iniciamos con este primer video de la segunda temporada Ya bien, ya formal Y bueno, como vaya manera de iniciar la segunda temporada Que con un reto, ¿con quién creen? Con Deu Sebastián Di algo Ah, es que es algo como de Ah bueno, vamos a repetirlo Deu Sebastián ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Deu Sebastián y suscríbanse ya Adiós Es neta, o sea, es neta lo que acabas de hacer Bueno, yo creo que se preguntarán ¿Qué está haciendo Deu? Que ahora sí, yo creo que después de tanto Y ahora sí está en mi canal Hoy tenemos, bueno, por lo que verán Muchos parquitos de papel Y es que ahorita nos ubicamos en un parque de aquí de Jalapa En donde corre un río En donde fluye un río Así Bien chido Entonces lo que vamos a hacer es Una carrera de barquitos de papel ¿Por qué? Porque la verdad ¿Por qué avientas el barquito? Bueno, lo que haremos el día de hoy es revivir uno de los episodios más hermosos de mi infancia Vamos a hacer una carrera de barquitos Ya que hay unas partes de aquí Hay como un río Yo creo que van a ver dentro de un rato Que conecta a esta parte Bueno, aquí atrás Donde están viendo A esta parquecita de atrás De la banca Sandra, ellos no pueden ver No importa Pero aquí detrás de este banco Donde estamos grabando Bueno, de esto Donde estamos sentados Hay un río Que pues está conectado Por unos mil envíos Que ahorita van a ver Bueno, este Vamos a hacer Tres ¿Tres? Bueno Tres carreras Bueno, va a ser tres En dado caso De que haya un empate En dado caso De que haya un empate Y el castigo Va a ser Nada más y nada menos Con una máquina de toques Ya estuvimos probando Pues esto Esta cosa Que la verdad Sí está horrible En el canal de Debo Ahí Este En alguna parte Bueno, al final Más bien Al final de este video Les voy a poner Este, el video De Debo Para que lo vean Este, ya En cuanto sale Y todo esto Así que Vamos a ir Allá A realizar la carrera Y ahorita regresamos Bueno, ya estamos A punto de arrancar Con nuestros barquitos Aquí está El barquito De la A ver Espera En poca De la SB Y Tenemos A la Marmotic Es que es una Combinación De El Titanic Con la marmota Y acá Atrás Tenemos Una marmota Oh, vaya Eso es un intento De una marmota Un intento fallido Pero bueno A ver Ya estamos listos Aquí como verán Está el río A ver Enfoca Aquí está Sí, si se alcanza A percibir Estamos en el río A ver si no me termino cayendo Que se caiga A ver va El recorrido Va a empezar de allá Bueno No Como va a empezar de allá No Va a empezar de aquí Y va a terminar Como por Acá Bueno Perdonen Que este lente No me da para más Pero Por allá Va a terminar Ahí por donde Más o menos se ve mi dedo Ahorita lo vas a seguir Sí Ahorita vamos a tener Otra cámara Así que listo Ok Ya pon los barcos ¿Por qué no te agachas Y lo pones desde ahí? Pero es que va a chocar ahí No A ver La barbota Y la SB La SB Ok ¿Lista? A ver Espera Ya Tres Dos Uno Ahí va ¿Quién va avanzando? Ahí va la SB Ahí va Ahí va El marmotic se va a hundir Así que Vamos a seguir Ah ya me estoy hundiendo Ya me hundí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va la SB Ahí va la marmotic A duras penas Hay que ver Ok Pues aquí Estamos esperando La llegada De Los barcos Aquí A ver Si llegan Deu ¿Cómo vamos? Por ahí viene el mío Ahí va llegando Ahí va llegando Va a atravesar El puentecito No No llega Creo que ya llegó Oh cielos Ahí va el marmotic Oh cielos Se van a atorar Se van a atorar Se van a atorar Ah bueno Bueno este es el tuyo Ahí va el mío Si ahí va el mío Ahí va el mío Ahí va No lo veo Se hundió Ya no llegaron No llegó ninguno ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No dice No dice Creo que es el mío Creo que es el mío No puede ser Si 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 Ve ahí va Ahí va el tuyo Ahí va el tuyo No Marmotic ¿Por qué te tuviste Cuentado? Ya ni modo Pues vamos con la segunda Y aquí tenemos Al mini Titanic Marmota Ok A este sí va a ser más fácil Este es el de Deu Este es uno chiquito Y Y aquí está la piña Entonces va la piña Con la Con el Titanic Si bueno Este lo identificaremos Más por el tamaño Así que va Ok Entonces a ver Uy Entonces vamos a abrirlos Y No Ok A ver Entonces Vamos aquí Sandra ¿Estás lista Para perder esta vez? No Digo Estoy lista para ganar Más bien Ya 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 Ahí está Vámonos Al mini Pasa No Nos tiene mal Ahí van Con el celular No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser Ya, ya, ya Corre Corre Ahí va, ahí va Comentarles que mi barco La piña va con dedicatoria Tú sabes quién eres I love you Y Creo que A ver Perdonen si hay luego origen Errores de origen Pero creo que el barquito de Deu Se perdió Otra vez a la meta A ver quién es el que gana Primero Y pues Y pues A ver Quién gana Ahí debe venir ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? No te hundas ¡No! 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 ¡Uf! ¿Qué crees, Deu? Te tengo una mala noticia Creo que tu barquito A ver, espera Quiero Quiero enfocarte A ver A ver Perdonen el ruido Deu Tu barquito se hundió Creo desde la Desde el inicio de la carrera Así que por default gané ¡No! Neta El barquito que viene es el mío No hay que llegar No Ese es el mío Oye Adivina quién ganó ¿Cómo te sientes? ¡No! No, no me mates ¡No me mates! ¡No! 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 Muy bien Amiguitos Tenemos aquí La máquina de toques Del señor Deu Sebastián ¡Ay, Deu! ¡Ay, Deu! ¡Ay, Deu! ¡No huyas, Deu! Quiero decir que Quiero like Te amo En todo mi corazón Al rato llego Y que vaya ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás listo? ¡Los! ¡Ya! ¡Ay, la va! ¡No! ¡Sendrá, sendrá! Presione el de aquí abajo Así que mira tú ¡Sendrá, Sendrá, 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 por favor! ¡No, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Sendrá, Sendrá! ¡Dale, dale! ¿Qué? ¡Ay, ni siquiera he hecho nada! ¡Pon tus dedos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Aaah! Ups, ni modo Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy Bueno, ya vimos quién fue el ganador y quién el perdedor Así que pues Deu, ni modo Yo fui la ganadora Yo creo que es justo innecesario Porque es mi canal ¡Boom, bitch! Bueno, ya saben que Si les gustaría ver más contenido de este tipo Más retos Más vlogs Pues no se les olvide comentar aquí en la partecita de abajo Suscribirse al canal de Deu Sebastián Y suscribirse a mi canal Y al segundo canal Que es Vida Adulta SB Y bueno, en cualquier parte de la pantalla van a estar apareciendo Pues el video que acabamos de hacer con Deu Y los videos Bueno, el video anterior de mi canal Que fue la intro Y nuestros canales Así que pues También les voy a dejar sus redes sociales ¿Qué están? No se les olvide suscribirse Seguirnos Y recuerden que estamos de regreso en esta segunda temporada Sandy esta vez se despide ¡Cambia y fuera! ¿No quieres decir algo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bye!